Es como te digo, depende del tipo de mujer, depende del tipo de mujer. Mira, pues como si a la mene le gustara de que la abrace, leo de que la besen, le va a gustar, no la van palagar. De que venga alguien a mí, aunque sea un sueño. Yo siempre me estoy en cuenta. Yo me he dado cuenta que la agarro así o cualquier cosa, pero no estoy así de que abrazo, cabrón. Yo me he dado cuenta. Llega el que mirá que me dan ganas de meterlo hasta un talegazo. Yo me he dado cuenta en parejas, o sea, me he dado cuenta de que hay veces de que amigos, pues, o sea, que yo he visto, de que, o sea, andan ahí, que esto y que el otro, que las agarra. Hagan de la mano y piensan que no les gusta. Y cuando ellos no lo hacen, ¿qué? Se ponen como la gran madre de las mujeres, o sea, quién no se entiende, ni yo. Con pelo, por favor. Vaya, no, pues como te digo, eso es complicado, la mera verdad. No hace falta que comprendas a todas las mujeres, solo hace falta que comprendas a tu mujer. O sea, no estoy diciendo que todas las mujeres. Porque ha llegado hasta el límite, yo he escuchado, yo he llegado hasta el límite que no sé cómo fue lo que estaba molestando a nosotros. Y dijo, no, no, si se queda pa' mi mujer, que se quede sin, no, que no se quede, algo así dijo, vamos, el David. Igual, a ver, igual que, que, fíjate a mi marido, güey. Hombre, y a ver, hasta por una guapura peleamos, ya si no, aquí estamos, no, pues. Eso sí es cierto. Que Tachuela, Tachuela, así sin fuera, sin fuera, ven, te vamos, sos un gran pa. Peleamos, fuera guapura. Sí, porque la guapura no venía fría, que no sé qué, andaste a mierda. Y sinceramente, así sin pa, a Tachuela no le creen ni. No, pero, pero a ver, a ver, una pregunta, una pregunta para David y Dayana. ¿Es cierto o no es cierto que a veces se han peleado, tal vez no a cuentazos en la cara, no, así no, pero se han peleado por alguna cosa que es insignificante a veces? O sea, no eso del agua pura, pero háganle cuentas que algo como eso. No. ¿Por qué la Yara dijo que sí iba a decir no? Sí, pero yo he escuchado un día que está entre los chutes y que sea. Pero, o sea, no es ni tan, ni tan importante, ni, ni para exagerar, pero. Pero hay peleitas, y ahí es donde salen esas palabras a las que yo me reviero yo, David. Sí, porque yo me di cuenta un día de que me le estaba diciendo a la Dayana, ¿quién es esta? Le dije, porque yo vi que le tenía el teléfono y le dije, ¿de quién es esta? Es una muchacha que se ha pedido a Mateo, le dije, porque hay apellidos que se ha pedido a uno Mateo. ¿Ya ves ahí no dice que son Mateo? Que no, que son hombres, que no sé qué, y empezó. Y vi que le tiró unas grandes palabras a David a la Dayana, solo por un apellido que pensó que se llamaba Mateo. Eso sí es cierto. Te cacharon. Atrapada. A ver, una cosa, Dayana, Dayana, para reforzar la amistad, digo, para reforzar su relación, ¿usted se animaría a darle el celular a David? Vamos a ver, a ver. A ver, a ver. Busquen a Mateo. Pueden buscarlo, yo. Mira, pues, o puedes buscar uñas, o Jenny uñas, o Rosita uñas. Yo me hago uñas y me gusta hacerme uñas. Ah, justamente por eso tienes que buscar. O sea, que si hay uñas, entonces fijo. Voy a buscar uñas, buscar rímel, maquillaje, cualquier cosa que tenga que ver. Pues sí, o tía, no sé qué, o algo así, ¿verdad? Pero para qué te ponés aquí en la paro, así como que tienes miedo de que te vas a encontrar. Ya ves, en paz, que te di el secreto para encontrarlo. Te di el secreto para encontrarlo, pues, la Dayana. La Dayana, ya pues, antes. ¿Qué tiene que ser cerca hoy? ¿O qué va a ver si es de Meli calle ese hombre? Dejeme, dejeme, que reviese el teléfono. Va, ahí está, ahí David, wey. No voy a enfocarme mucho porque tal vez está el Pacca ahí de David. Y mala onda, va, lo voy a tener ahí un video y voy a tener que publicarlo. Ah, ya te di el tip, busca uñas, busca extensiones, maquillaje, cualquier cosa así. Así en el buscador te puede aparecer algún resultado de contacto. ¿Se ponen el nombre de Mateo y enseñarles la foto de Perth? Sí, ponen ahí. Puedes buscar el buscador de... Ponen ahí Mateo y enseñarles las fotos. El buscador de Google, a ver si no hay X videos. Es una mucha mucha cancha. Vamos a revisar el chat. Y mensaje normal, WhatsApp, bloqueado. Tips, ahí ven. ¿Bloqueados también? Hay bloqueados también buscados. Porque a veces cuando uno bloquea a alguien desaparece la conversación. Entonces, uno puede desbloquear y aparecela. Sinceramente aquí dice Mateo y hasta con un corazón. O sea, puede ser un muchacho y de que te tenga la foto de perfil de su novia, no crees. Llámale. ¿Para qué le vamos a llamar? ¿No es necesario estar llamando? Va, va. ¿Lámale? ¿Lo estás diciendo? ¿Para qué? ¿Para qué? Llámale. ¿Lámale? ¿No es necesario llamar? O sea, me imagino... Me imagino de que... O sea, hay novios de que hacen eso. O sea, que vos por eso te enojas. ¿Pensaste que era un hombre? Pues pensé porque, o sea, dice Mateo y con un corazón. O sea, yo nunca he escuchado un apellido de Mateo. Es una muchacha. Enseñáselas. Enseñáselas. Como apellido de Luis también. Ah, sí, es una muchacha. Apellido de Luis Saipal. Pero quién sabe. De la Pamela. ¿Cómo te conozco la Pamela? Si hay un montón de apellidos. Ay, Dios. La Chu. Pamela. Va. ¿Qué encontró? ¿No encontró nada? Que tiene más... Tiene más agregados a hombres que mujeres. Ah. Mira. Marta y mi tío Alfredo. Buscá ahí a Leo, men. Buscá ahí a Leo. Tal vez de repente aparece una buena conversación. Tal vez ya borró los chats porque... Ah, mira. Leo tiene cara sospechoso, maje. Hay mujeres de que hacen ellos. Cuando yo dije, buscá a Leo rápido, cambió de cara al maje. Yo no borro ni... ¿Para qué voy a eliminar chat? No tengo. Buscá Tachuela. Ahí sin nada que ver. Buscá... Buscá alguien con... No tiene mensajes que se diga. ¿Pero por qué te acerca? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que... Entonces... Entonces... Ahorita... Va, mire, Dayana. Ahorita, quítale el teléfono a usted, a David. ¿Para qué quiere? Dale el teléfono a yo, a David. Quítale el teléfono a David. Quítale el teléfono a David. Hombre, pero antes, ¿para qué? O sea... Si no te ves nada que ocultarte. Si siempre me lo revisas. O sea, ¿para qué? No, hombre. Ya, ahorita lo tengo que revisar. ¿Pasa que cuando lo revisan... Ahí ya se lo di para que me lo revisan, me lo quedé rellenado. ¿Es cierto, Dayana? ¿Se lo dio ayer? No. Vaya, entonces, pídeselo. ¿Qué quieres ver? O sea, no tiene nada, ¿no? Ahí te meto acá a mí. No tiene nada de malo. No tengo nada de malo. Va, por eso, si no tiene nada de malo, trae pueblo, güey. Va, va. Ayer me lo reviso. ¿Para qué me lo quiero revisar? Ayer me lo reviso. ¿Ayer se lo reviso ayer? Ayer. Busque. Si se lo da busque a mecánico, repuesto de motos, taller, albañil. ¿Qué es confiándola de las mujeres, va? No, no, no. No, 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 no. Si vos desconfíate a ella, ella va a estar desconfiendo. No, es que ella no te va a dar. Yo no estoy desconfiendo. Va, pero ahora no te va a dar. Dale el teléfono a ella. ¿Para qué? ¿Para qué? Dale el teléfono. Porque aquí todos los hijos, todos entrenados se dieron el teléfono. Sí, ahora dáselo a ella para que te lo mire. ¿Y por qué no se lo das? Ya viste, es que vos sos aquí temer. No tengo nada. Todos hijos, todos condenados. Dayana, píraselo. Esa, eso dice de que es un hombre, tiene su madre. Es una muchacha. ¿Quién sabe? Vas a llamarle, que debe ser. ¿Quién le llamo? No, pero Dayana, pídale el teléfono a él. Sí, revíjale el teléfono a él. Sí, no tengo nada. Vale, pues, mire, y si le encuentra algo, destruyalo. Como destruyeron el teléfono a Meli. No, ¿por qué? Eso sí es cierto, Dayana. No tengo nada. Vale, ahí está la venganza. La venganza dulce, dijo. ¿Me la quieres? No, ¿qué? Entonces, si me ocultas algo. ¿Y por qué se lo te echando a la vuelta a David? Háselo, si no te ocultas nada. ¿Por qué? Nada. ¿Tienes gran desconfianza? Porque yo sí te di mi teléfono. Sí, porque dijeron de que había que, ¿cómo se llama? ¿Había que? No, hombre, ¿para qué? O sea, no es necesario. Vaya, aquí mismo cacharon a David. ¿Y usted por qué cree que no? El día de que yo le reba, está el teléfono a mi marido. Salió por mí. Tiene la contraseña. Si le hablas a golpear, no le preste mucho. Me estás lastimando, sentame. No te estoy haciendo, hombre. ¿Le vas a lastimar los palillos? No tiene, hombre, pero... Sus huesitos, son delgados. Hombre, ¿para qué? Vaya. ¿Tiene contra la contraseña? ¿Le cambiaste? Ajá, 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 vaya, vaya, le cambió contraseña. ¿Por qué te enojas? ¿Entonces por qué no me quieres dar el teléfono? ¿Cómo yo sí te di el mío y tú no me quieres dar el túno? No, ayer me lo revisaste. ¿Pero yo lo revisaba? ¿Y droga? ¿El que desconfía es porque lo han notado? No, yo no estoy confiando de él. Ella es la que está desconfiada. No sé qué día fue de que, miren, pues, bajo la pestañita y... A ver, aquí es bien agregado, agregado como un corazón. Ah. Y decía ella hasta mi amor. ¿Sálvesela usted? No, a mí me tiene... ¿Dayana? Mi vida me tiene. Ah. ¿Qué cosa? Mi vida uno, mi vida dos, debería buscar también. A ver, no me quiero dar el teléfono. Yo no sé por qué las mujeres son tan desconfianas. Dice que a ella la tenés... No, 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 no. Yo no soy desconfiada. Ahí no me meto, yo no me meto. ¿Para qué quiere decir? Oye, dale el teléfono para irle a quitar la contraseña para que se quiten la duda. ¿Y usted qué tanto se mete a hablar, pues? David, te lo reviso yo, te lo reviso yo. Así ve, solo vamos a ver tú y yo y 10 mil personas más que aún a ver el video. No, 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 no. Y en la contraseña. Dayana, dígale la clásica. Yo ya lo sé todo, pero te voy a la oportunidad de que me des. ¿Qué cosa? Dame el teléfono. Y cambió cara y está nervioso por más chingar. ¡Páselo de ahí! ¿Qué tanto metes cizaña? Es que no estoy metiendo cizaña. a mi no me pica nada lo único que esta logrando ahi si va a haber desconfianza de que tenes chat ahi con no se quien eso es lo que me esta dando a entender ah si yo eso hago bro nos vemos a las 8 a si no se que no se cuanto si tiene un numero de ti alio yo cuantas veces he agregado a alguien como bro pues yo no se yo solo estoy alguna vez me has encontrado algún chat como que diga bro nos vemos a tales horas para que lo digas o tal vez tu lo hagas tal vez tu lo hagas mi teléfono me quiero ver porque viste algo en mi teléfono vaya y entonces vaya pues cual es la desconfianza yo si hablamos de desconfianza lo que lo tuvo primero fuiste vos eso es cierto yo no tuve desconfianza otra cosa imagina fue que dijo si se animo a dar el teléfono vos no te dejaste vos no te dejaste nada ya no yo confio en vos no me des el teléfono yo se pero no como ya la vi lo recibiste ahi lo socaron luego lo recibiste lo recibiste pues se le pediste o sea que te tocó que dar el teléfono si tengo cara de palazo no pero le voy a decir tengo manos colgadas vaya no podemos ayudarte no podemos ayudarte no lo hizo yo y después le digo a ella ya mera le vas a ayudar no tengo nada cual es la desconfianza porque te enojas pero cual es la desconfianza tuya de recibirle el teléfono a ella le hubieras dicho se me olvidó la contraseña se me olvidó la contraseña si le sabía la contraseña pero ya se lo cambió no esta vez no se acuerda pues muchas no le vayan a poner detector facial a los teléfonos que es que cae mal te puedo dar mi teléfono vaya pues yo no se que van a terminar haciendo ahí pero yo voy a dejar el video por aquí muchachos se me dejó la gallana ah con justa razón muchachos la mera verdad es que te vas a quedar como enojada conmigo deja la mierda darte cuenta de lo que haces darte cuenta de lo que haces que estoy haciendo te voy a dar unos tips para concentrar a la diana si funciona bien y si no tal vez termina de una vez mira si fuera si yo estuviera en tus zapatos si me cachan algo bueno si no pues no ahí está ya revisó el teléfono se quitó las dudas y ya no tengo nada entonces ¿por qué no se lo das? y lo que me dijeron te dijo David vos también vos sos pajero más que te gusta meter un caña y uno mal pero ahí dejémonos que te enseña un video nada más David poder recurrir a lo extremo cuando tu novia te esté pidiendo el teléfono apachar el botón de apagado el de volumen por 30 segundos un poco más y se va a reiniciar de fábrica cuando cuando lo quieres revisar vas a tener que poner otro nuevo correo y toda la casaca o que para luego me pone ahí como la gran madre como que realmente desconfía de que te llevo algo pues sale ahí no te dije de que descubre de que no me hiciste el teléfono bueno yo dejo el video por aquí pero se puede como la